Araceli Ordaz, quien también es conocida como Gomita, de nueva cuenta logró cautivar a sus seguidores de redes sociales al deleitarlos con una serie de vídeos en los que presume su cuerpazo en bikini. A través de su perfil en TikTok, donde acumula más de 2 millones de fans, la famosa payasita y conductora compartió un vídeo que dejó boquiabiertos a todos. Resulta que Gomita se grabó bailando al ritmo de Que Necesidad, canción de Juan de Dios Pantoja, mientras modelaba un revelador traje de baño. La influencer mostró que el ejercicio ya está dando resultados y presumió sus torneadas piernas al aparecer tan solo con una diminuta pantaleta, así como una ajustada brusa de licra. En solo unas horas el vídeo de Gomita logró cautivar a los internautas pues cuenta con más de 157 mil reproducciones y además los comentarios y halagos no se han hecho esperar. No olvides suscribirte y activar la campanita.